qué tal amigos de mundo motor aquí estamos nuevamente con un vídeo más buenos días buenas tardes buenas noches a quienes nos sintonizan en cualquier lugar del mundo honda crv 2004 me parece que la 2002 la 2006 son iguales no soy mecánico no soy experto en vehículos pero algunas cositas vamos a dar a conocer de la crv 2003 bueno 4 vamos con su base aquí está en off se lo pones al máximo aquí trabaja el hace y este botón para direccionar el aire también esto no 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 baja ni sube ahí tiene que la luz roja y aquí calefacción si es que la tiene y frío a casi la dirección rostro pies etcétera etcétera vamos a ponerlo acá directo al rostro el intermitente lo tienen acá como todos su radio este radio pide código cada vez que se desconecta la batería hay que hacer una serie de de gestiones y movimientos ahí en en internet es cada vez que se desconecta la batería que se desconfigura y pide su radio pide su código perdón el radio el radio original los cambios curioso parking reversa neutro y para abajo hasta la primera la pegas un poquito y vas bajando es 4x4 de estas hay 4x2 4x4 la 4x4 como esta pues no ni el ni en el tablero ni acá ni ningún botón ni el overdrive que muchos dicen que es esta la doble no es la doble no lo va a encontrar a simple vista de ninguna manera me han dicho no lo he confirmado no soy mecánico pero al bajar a primera en automático se activan las cuatro ruedas para que usted compruebe si su carro es doble o es 4x2 o es 4x4 se va debajo del carro y tiene que tener la flecha la llanta de adelante y la de atrás entonces así es como usted va a determinar cuando el carro es 4x2 solo tiene adelante o atrás o también tiene que ver el transfer si tiene un transfer por ahí algunas cositas que le indican ahí está entonces tiene su compartimiento acá acá para su vaso tiene otro compartimiento acá y que más vamos a ver sus vidrios eléctricos sus son sus son como se le llama este está poco tomado sus luces y esta es asientos de cuero con tela vamos a irnos directamente hasta donde está el el timón y vamos a ehh poner la llave bueno acá estamos como todo carro vamos a poner su llave acá está la palanca para limpiar brisas y todo eso acá está la otra para pie de villas para la luz alta y baja acá tiene para los retrovisores que son eléctricos cerraduras centrales sus cuatro mandos para bloquear los vidrios y vamos al tablero ya vamos al tablero todas estas luces le tienen que aparecer y apagarse al arrancar el carro tiene que apagarse todo la temperatura vea obviamente no sube porque está frío el carro si te das cuenta acá si yo abro la puerta hace lo siguiente vamos a ver ahí está enciende la luz de el carro pero si otros vehículos está apagado todo y se abre la puerta se te enciende la luz pero este no tiene que estar con el switch para que se encienda la luz eso está mucho mejor solo que ahí tiene la llave puerta y la llave puesta quiero decir y por eso está haciendo la la alarma de la puerta abierta porque la llave está puesta eso es entonces eso es mucho cuidado cuando compras un carro el tablero tienes que darle switch todas tienen que encender tienes que buscarlo en internet donde están las luces del tablero honda crb y luego se tiene que apagar si no te aparece alguna es porque se la han quitado algunos malintencionados o la han tapado con cinta de ailar para que no de entonces por eso vas a darle switch al tablero para que todas den y luego se tienen que apagar ninguna tiene que quedar encendida a menos que tenga algún problema pero si ni dándole switch se ve entonces es decir que esa bombilla o está quemada o se la quitaron o se la taparon cualquier cualquiera de todas las opciones en este y cualquier carro acá tiene que parpadear una lucita roja lucecita roja muy bien freno de mano es acá bajas este botón sueltas curioso freno de mano parking ahí está puesto y te recuerdas que siempre poner en parking vamos a ir a a dar una vueltecita al motor ya hace rato ya de youtube me informó que me van a desactivar ahí en youtube vamos a ver combustible capó acá está esto para manejar manos libres y este no sé qué es es para lo de atrás ah no 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 acá está para abrir el baúl acá está y vamos a ir entonces al motorcito de acuerdo estamos acá líquido de hidráulico para el timón muy bien de los frenos acá está carga del aire acondicionado muy bien ops allá está la dirección asistida que sería la cremallera en todo caso ok estas mangueras van de para la calefacción para el aire acondicionado allá adentro esto es ya sistema eléctrico no soy mecánico les recuerdo nuevamente acá está acá está la bomba de hidráulico que muchos da problema esto el alternador es por allá abajo de la bomba de hidráulico apenita si se ve allá complicado sacar el alternador el compresor del AC me imagino que ahí si me la puse yo mismo difícil porque yo creo que es igual a la 2007 que está por allá por allá está el el starter está acá debajo también de esta transmisión y todo lo que es su sistema de de aire su filtro de aire acá está su batería de este lado fusilera este es el líquido de frenos no tiene que tener ninguna fuga acá está esto es agua agua pura para el limpiado de los vidrios que tiene que trabajar su motorcito súper bien este acá le va a medir usted el aceite acá está el tapón para ponérselo este es el motor vamos a ver qué más les iba a decir de el aceite de la caja me habían preguntado dónde se le mide el aceite de la caja a una CRB es muy buena pregunta porque yo tampoco sé no es broma está un poco escondido te ubicas dónde está la batería y luego metes la mano te entona y vas a ver que acá está ese es de la caja automática automática la caja de cambios o la o la transmisión como se le llama internacionalmente el número de de motor de chasis lo vas a encontrar por acá es el de la cajuela como dicen el número de motor si no estoy mal está acá debajo en este por acá está pero está debajo está muy complicado de verlo eso sí cuesta bastante encontrarlo está desde acá acá no soy muy seguro pero por acá debajo de todo esto está luego para colocarle su refrigerante acá está bien metido en todos los casos y acá está también para llenarle su depósito del nivel del refrigerante con el tema del hidráulico acá está su nivel normal y aquí abajo sería pues donde ya no hay y hay que cargarlo nuevamente esto muchos no traen esto este disipulador de calor sencillamente y muchos preguntan que por qué bueno esto es para que el calor del motor no pase directamente a la lámina y se daña la pintura muy rápido entonces esto es no es un simple cartón sino que disipa el calor es decir que para arriba ya no va a pasar con tanta fuerza y la pintura va a aguantar un poco más el cuando un vehículo pues no tiene eso pues seguramente se va a ir un poco más rápido la la pintura y y eso puede suceder cuando así herví algo más que se me vaya dos ventiladores estos trabajan con sensor cada vez que requiere y está caliente el motor llega a la temperatura de 90 y algo de grados centígrados se activan y comienzan a trabajar eso así es que más tiene este carro como todos para que usted a la hora de comprar pues lo encuentre básicamente básicamente eso tiene que funcionar sus luces todo todo en orden y pues acá está este motor está seco no tiene liqueos de nada solo acá un poquito pero mínima y es imagino que apretado quiere el tornillo o colocarle silicón allá eso es todo una breve explicación de la CR-V que sería en este caso la 2003 de la 2002 a la 2006 de la 2007 en adelante ya cambia se la dejamos hasta ahí con permiso para Mundo Motor su amigo y servidor